El día de hoy martes 19 de marzo comienza la temporada 1 en Apex y con ello además del primer Battle Pass tenemos también la primera leyenda post lanzamiento Octane, para empezar este nuevo personaje se puede desbloquear igual que Caustic o Mirage con 12.000 Legends Tokens que son las moneditas rojas que nos dan cada vez que subimos de nivel o también se puede comprar con 750 Apex Coins y estas otras son las monedas amarillas que éstas sí cuestan dinero real, por cierto hace poco por ver el Hype Zone de Apex Legends en Mixer me regalaron el pack de inicio, éste cuesta como 105 pesos aproximadamente en el Microsoft Store y te incluye una skin épica para la R45 una pistolita automática el skin es animado color azul como flamas está muy padre y una insignia exclusiva de un pescadito que se llama ataque despiadado además de 600 Apex Coins como lo mencioné este pack vale como 105 pesos con el EA Access sale un poco más barato y pues sólo digo que deberían de checar de vez en cuando la Hype Zone de Apex en Mixer tal vez se pueden ganar uno también pero bueno vamos a regresar a hablar de Octane que por cierto esta leyenda como que es chicano porque lo he escuchado decir algunas palabras en español te quieres morir ese pero bueno su habilidad pasiva se llama Swiftman esta trabaja de la siguiente manera mientras no recibas daño Octane recupera salud gradualmente luego su habilidad táctica que éste la activamos con RB en el Xbox o con R1 en Playstation 4 esta incrementa la velocidad de movimiento en un 30 por ciento por 6 segundos a cambio de una parte de tu salud y se va reduciendo a la velocidad conforme se agoten los 6 segundos se va haciendo más lento yo creo que cuando llegue al segundo 4 o 5 para terminar en 6 y luego volver a su velocidad normal y tenemos la habilidad Ultimate que se llama Launchpad que estos tal vez ya los hayan visto a través del mapa yo los he visto junto al Market ahí antes de llegar a Skull Town son unos unas catapultas color verde unos cuadritos que están en el suelo que estos te arrojan al aire yo le calculo unos 15 metros de alto unos 20 de largo y pues estos suenan ideales para escapes apresurados o tal vez para emboscadas también ahora todavía no he jugado con Octane pero al saber esto se me ocurren algunas tácticas principalmente cinco que te voy a contar la primera es que cuando te rices uses tu táctica tan pronto sea posible y lo que antes que tus enemigos ese aumento de movimiento la velocidad de movimiento va a ser muy útil para empezar la partida así pesado luego tenemos el número 2 se me ocurre que si tumban a un compañero y tu enemigo está ocupado recargando o reviviendo su propio compañero usar la táctica de Octane y revive a tu amigo primero para que pues puedan tener una ventaja táctica luego hablando de ventajas tácticas se me ocurre lurear a tus enemigos hacia una emboscada yo diría que número 4 la catapulta te haría llegar a lugares altos e inesperados sería buena para usarla y posicionarse para poder snipear o tal vez para un ataque sorpresa en una colina tal vez para llegar a lugares difíciles así como lo hace robot de spider-man y el quinto la quinta idea que se me ocurre es que si tienes una catapulta cerca y te derriban pues te arrastras hacia ella para saltar y esconderte y así tus compañeros se pueden revivir más fácil sin estar en medio del tiroteo pero pues bueno el día de hoy llegando a la casa espero poder usarlo si no sería el día de mañana ya saben mi gamer tag en xboxes of the spider por si requieren ayuda o alguien con quien jugar yo me conecto unas noches también suscríbanse a mi canal de youtube arachnogaming que es este mismo o síganme donde hago streaming en ocasiones que es el mixer arachnogamingmx o en season pass el battle pass de la season one y pues nos estamos viendo en el juego que tengan una excelente tarde hasta luego